que pasa trolls y volvemos con un nuevo vídeo en el que voy a enseñar cómo formar un cuerpo de policía porque si he conseguido que me metan en el cuerpo de policía y sabréis mi equipaje más guay más guapo no más guapo que mandado con spray de violadores para dar moscas y esas cosas una pistola que se le ocurre dar una pistola a mí y nada el arma preferida de las mujeres no una porra pues eso vamos a por el coche como todos sabéis pues hay que ser un poquito troll no y estoy un poco tocado también mi personaje pues sí así mirando no es un tío ya mayor yo quemado de la vida sin expresividad ninguna pero bueno es lo que hay a ver si vamos a coger un patrulla como en todos trabajos pues tenemos el típico compañero pesado que quiere venir a todos los lados pero aquí no pasa voy a pasar de él completamente voy a ir yo solo a reformar un cuerpo de policía tengo que hacer un trabajo por la comunidad pesado ese tío después una vez ya ya lo despistado ya lo dejaba atrás y se ha quedado ahí arriba ya se ha cansado de seguirme pues pues cojo conmigo ese y allá vamos a patrullar no a buscar el primer candidato que quiera ser policía no es tan fácil como buscar al típico montañero esto es muy muy importante buscar montañeros buscar montañeros y insistirle si quiere ser policía mejor pasan pero hay que insistir y es que cuando leen la frase de quiere ser policía enseguida enseguida ya los tenéis ahí ya han caído a ver me gustaría ahora mismo buscar trabajo bueno pues le decimos que se suba el coche que le vamos a hacer unas pruebas no unas pruebas físicas que todo policía tiene que tiene que cumplir no para para entrar en el cuerpo a ver si viene bueno pues allá viene sí que viene sí que viene parece que va a colar el primer primer candidato no voy a preguntar si ya bañador y ahora luego entenderéis por qué le preguntó el sí a bañador el camino pues vamos entreteniendo las sirenas como molan la luz y los colores y todas las cosas el pavo pues este está preguntando que cómo va a volver decirle tranquilizarlo que nos vamos lejos sí pero que lo vamos a recoger y que se va a venir con nosotros que no pasa nada que son pruebas nada ya llegamos al punto llegamos al punto ya de de la prueba de la prueba final ahora entendréis por qué él quería el bañador lo llevamos el pavo tiene ganas no porque antes de que yo le dijera que bajara ya estaba abajo tiene ganas de tiene ganas de salir de policía quiere ganas quiere ser un buen poli no un buen madero le decimos que si ve aquella orilla y allá al final la podemos señalar pero bueno la cuestión es decirle que que vaya a la otra punta no que vaya a la otra punta nadando y que le vais a esperar en el otro lado ya sabéis que le vais a esperar en el otro lado que cuando quiera empiece que nos vemos en el otro lado a ver a ver menudo salto que ha dado y nada para allá va para allá va ya sabéis lo que toca ahora supongo que os imaginaréis que toca ahora ahora toca pues volver al coche tranquilamente sin prisas tampoco volver al coche y observar la jugada desde arriba desde el puente que hay ahí arriba podemos observar como llega como llega el pavo a la orilla a ver si lo veis están llegando a la orilla y lo veis la mancha de agua y nada ya sabéis quién va a bajar a verlo quién va a bajar a esperarlo aunque no lo veáis ahí está es que esto es una mierda de visores y de todo pero bueno ya sabéis quién va quién va a recogerlo espero que os haya gustado que te deis a like que os suscribáis que trolleéis como yo y que lo paséis muy bien o 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